Hola a todos chicos, soy DejaE360 y que os traiga un nuevo vídeo y estamos aquí en Numantia. Hoy estamos para echar un primeras impresiones acerca de este juego desarrollado por un estudio español que la verdad es que está realizando una serie de... bueno, ha realizado un juego que es este, Numantia, que está no solo para PC sino también para PS4. Salió hace la verdad que unas semanas. De hecho, bueno, darles las gracias por haberme dado varios códigos. De hecho, uno de ellos que lo vamos a sortear en lo que sea el canal. Así que estad atentos a Twitter, que lo tenéis en la descripción. Y bueno, deciros simple y llanamente que la verdad que estoy súper contento de poder, digamos, bueno, pues hacer primeras impresiones. Principalmente porque me parece un juego... bueno, lo primero, ya sabéis que en este canal se apoyan muchísimo los proyectos españoles y por supuesto, en este caso, pues no iba a ser menos. Además, es un proyecto que tiene que ver con lo que sería la campaña romana en lo que sería la península ibérica. Y bueno, de hecho, tenemos dos campañas. Tenemos luego una arena en la cual podemos ver, por ejemplo, podemos ver en la arena podemos jugar diferentes batallas, ¿vale? Con diferentes escenarios. Y la verdad que eso es bastante interesante. Todos ellos en torno a lo que sería Numantia. Escenarios diferentes respecto o desde el punto de vista estético. La verdad que una serie de paisajes que están bastante logrados. Y bueno, pues en este caso lo que nos interesa más y yo creo que lo que es más interesante es la campaña. Las arenas, la verdad, que están bastante bien para ir, digamos, practicando un poco. Pero lo que más nos interesa es la campaña, ¿vale? Lo primero de todo vamos a jugar en un principio la campaña romana. Vienen al igual que en el caso de la romana, o sea, la que estamos viendo ahora. La Numantina también tiene una, digamos, un análisis histórico bastante interesante. De hecho, una de las cosas bastante guays de este estudio es que han colaborado con el canal Historia, que les ha, digamos, dado promoción en ese aspecto. Y a mí me ha llamado mucho la atención porque no cuentan con pequeños apoyos, que se diga. Desde el punto de vista de la comunidad, la verdad que es un juego que ha llamado, yo creo que bastante la atención. Que había muchísima gente que sigue con ello. Y de hecho es un juego que antes de su salida me lo habíais estado pidiendo, así que aquí lo tenéis. Bueno, lo primero de todo vamos a comenzar con ello y vamos a mirar lo que sería la campaña romana. Desde el punto de vista gráfico, este juego personalmente me parece que está bien. Y no es nada del otro mundo. Desde luego he visto juegos mejores, por supuesto. Pero de este estilo, la verdad es que es complicado, digamos, lo que sea, superarlo. Porque, bueno, gráficamente y desde el punto de vista visual, el hecho de que podamos mover la cámara, que ahora lo vamos a ver... La expansión de Roma en el mundo. Es imparable. Y la conquista de Hispania, fundamental para controlar el Mediterráneo. La ciudad de Segeda, habitada por gentes de carácter belicoso, incumple los tratados de Graco, ampliando sus murallas. Ante la llegada del ejército romano, los segedenses se refugian en la ciudad aliada de Numancia. Que se une a su guerra contra la república, sin dudarlo. Una desobediencia que Roma no puede pasar por alto. Treinta mil hombres liderados por el cónsul Quinto Fulvio Nobilior se dirigen a Numancia. Nuevos soldados se incorporan al ejército de la república. Entre ellos, los héroes de nuestra historia. Lucio Ovidio Aselio, Quinto Laelio Nerva, y Tito Petronio Corvino. Extraños en una tierra hostil, a punto de recibir la bienvenida celtíbera. Es interesante destacar que hay diversos personajes que son importantes, los cuales van a ser considerados héroes, que no solo los tenemos en la historia, sino también en la arena. Cosa que, bueno, yo creo que hay que destacarlo. La verdad es que me llama mucho la atención este tema, y personalmente, bueno, me parece que está bien. Una de las cosas que menos me han gustado, quizá porque soy un poco torpe, es el mapa. El mapa, y no digo este en concreto, sino otras cosas. Bueno, vamos a jugar un poco el tutorial. Estas son las tropas enemigas, también ordenadas por iniciativa. Estas son las características de la unidad. Bueno, aquí veíamos, me parece que esto era la moral, la salud, el ataque, y ta-ta-ta, y ta-ta-ta. Vale. Vale. El ataque. La moral. Eh, bien, fantástico. Los velites, dice, para desplazarte por el mapa, utiliza tal. Vale, fantástico, como veis. La verdad que está bien. También puedes girar la cámara utilizando Q o E. Vale. Dice, para acercar, ta-ta-ta. Bueno, para acercar esto nos podemos mover con la rueda del ratón. Y para moverte por las casillas, pues... Dice, es espacio y control espacio. Vale, bueno, esto me parece chulo. Dice, ahora selecciona a Asselio. Vale. Vale. Ya tenemos a este señor. Cada unidad es ponida en su turno de dos acciones. Una en movimiento y otra en combate. Vale, fantástico. Dice, al seleccionar una unidad aparecen marcadas en azul y amarillo en las casillas a las que puede moverse. Fantástico. Puedes moverte libremente en todas las casillas azules sin coste alguna. Puedes moverte a las casillas amarillas o también a cambio de un porcentaje de moral de la unidad. Vale. Dice, la flecha azul indica la trayectoria, ta-ta-ta, modificar la trayectoria. Vale. Lleva... Vale. Dice, para confirmar el movimiento, pulsa botón derecho. Vale. Guay. Dice, no mate la colocación de las unidades... Vale. Es esencial. Coloca Asselio encargado de las tropas enemigas. Vale. Estas son las tropas enemigas. Existen bonificaciones y penalizadores durante el combate. Las bonificaciones cuentan con soldados extra en el combate. Mientras que las bonificaciones... Vale. Dice, puedes obtener bonificaciones al daño atacando al enemigo por sus flancos o retaguarda para obtener una moral elevada. Durante la batalla siempre debes tener en cuenta la moral de tus unidades y la de tus enemigos. La moral de las unidades está representada por la barra amarilla junto a los estandartes y los avatares de las unidades y por un valor numérico en los detalles de la unidad. Vale. El varón junto a la moral... Que se encuentra entre las paréntesis. Puede ser que se encuentra entre las paréntesis y efectivamente... Vale. Pues que nos dan bonificadores. Vale. Y bueno, ahora están hablando de cositas de la moral y tal y cual que no nos interesa. Ahora selecciono la unidad de triaria. Pues... ¿Qué día hemos venido para acá? Vale. Vale. Se van a mover para acá, entonces van a perder algo de moral porque están muy, muy lejos y técnicamente... ¡Hostia! De qué ejército más grande. Vale. Tenemos aquí a estos. Les hemos destruido una avanzadilla técnicamente. Y la verdad es que dentro de lo que cabe la verdad es que no está nada mal. Me llama la atención el juego. Y algo que personalmente lo que me ha gustado menos... A ver, dice... A ver, dice... De nuevo... Pelites... A ver... A ver, ¿esto cómo se hacía? Sé que pone aquí... Sí, sí, sí. Si lo pone... A ver... Vale, chicos. Pues bueno, volvemos aquí a Numantia. La misma batalla de antes. La verdad es que me he quedado un pelín pillado con algunas cositas del tema de las acciones de los soldados y tal. Y bueno, la verdad es que me ha hecho bastante, bastante gracia. Porque, bueno, digamos que como el propio tutorial te pide algo en concreto, pues la verdad es que me suele ser una putada el comprender qué quieren que haga, ¿sabes? De hecho, bueno, deciros básicamente que ya veis ahí como las tropas, pues digamos, están obteniendo muchísimo daño. En concreto, nos han destrozado los pelites. Y bueno, pues como veis, vamos a atacar aquí, por ejemplo. La verdad es que se ve bastante, bastante guay. De hecho, veis que... Bueno, hemos perdido algunas cositas, ¿eh? De todos modos. Vale, vamos a meter a este general, Corvino. Y luego, en realidad, tenemos más unidades que podríamos meter por aquí. Vale, y bueno, vamos a traer los pelites porque realmente sí que es lo que nos interesa. Vale, veis. Aquí perdemos un poquito de moral, pero sí que es cierto que vamos técnicamente a derrotar a esta gente. Nosotros tenemos... Sí, yo creo que ha salido bastante desfavorable. Por no decir que efectivamente han perdido muchísima moral. Pues mirad, por ejemplo, aquí podemos hacer el turno de movimiento, luego hacemos el de ataque. Y técnicamente, pues, obtendremos, o espero, una victoria. Sí, efectivamente ha salido bastante, ha compensado bastante, pero bueno. Pues mira, por ejemplo, aquí lo que vamos a hacer es traer a esta gente aquí. Vale, y vamos a perder algo de moral, probablemente. Vamos a mover esto, aunque nos cueste un poco de moral. Vale, y bueno, realmente las misiones son todas de este palo. A ver, a mí me llama bastante la atención. Pero sí que es cierto que no es un juego que yo vaya a meter en el canal, la verdad es que mucho. No lo creo, personalmente, porque me parece un juego que, pues bueno, tiene una cabida para quizá algún stream, quizá alguna cosilla. Pero no creo que sea... Bueno, la campaña desde luego es bastante interesante, por lo que he visto. Porque esto son primeras impresiones, pero sí que me he dedicado a mirar vídeos acerca de Numantia. Gente que ha hecho campañas, tanto en inglés como en español. Y sí que es cierto que es interesante. Bueno, pues ya digo, tienen... La verdad que tiene un carácter que yo creo que no está nada mal. Y sí que es cierto que, ya digo, no es un juego que sea, digamos, corto. Por el simple hecho de que, a diferencia de otros muchos, nos trae dos campañas, trae eso. Es un juego que no tiene una, yo creo que una limitación de contenido. Tampoco es un juego que, desde el punto de vista económico, sea realmente caro. Entonces sí que es cierto que, bueno, está bien, es un estudio que acaba de empezar. Entonces yo creo que es bastante, bastante asequible. Bueno, una de las cosas que, la verdad que menos me ha molado, ¿vale? Ha sido el hecho de, bueno, digamos del aspecto, por ejemplo, aquí se ve muy bien. Y la verdad que, desde el punto de vista, sí que es cierto que me ha llamado mucho la atención. Pero, pero bueno, sí que me ha molado el hecho de, a ver, ir al campamento. A ver un segundo, para cambiar la vista, dejando, acercando a la cámara, usando CTRL-ALT. Vale. Efectivamente, es interesante. Esto va, no sé, va bastante guay. Y bueno, vemos el campamento romano. Lo dicho, lo que menos me ha gustado ha sido, quizá, este aspecto, digamos, de cómic. O algo parecido. Que tiene esto, en vez de utilizar, digamos, una serie de gráficos más así. Más, digamos, tipo Rome 2, para hacer las diferentes cinemáticas. En este caso son ilustraciones. Que, oye, que desde el punto de vista estético, la verdad que a mí me han gustado. Pero, te quiero decir, es algo que yo creo que falla un poco. Pero, vamos, esto simplemente es un curso personal. No significa que vosotros lo tengáis que compartir. Y, por supuesto, creo que, realmente, vamos a ver dentro de lo que serían las cosas. Lo que serían los fallos que pueda tener este juego. Me parece una absoluta tontería, ¿vale? Por el simple hecho de que, es que es eso. Simplemente, me parece, pues eso, que es solo mi opinión. O sea, no tiene por qué influir para absolutamente nada. En fin, dice, selecciona el batarrón y el barracón y pulsa. Vale, pues barracón y pulsa Enter. Pues nos metemos en el barracón. A ver, otra de las cosas interesantes de este juego. Es que podemos conformar nuestros propios ejércitos para luego llevar a cabo las misiones. Desde el punto de vista, desde el punto de vista, digamos, desde el punto de vista estético. Hombre, y eso está muy, muy bien. El tema de poder elegir tus propias unidades. Vale, mira, tenemos esto. Vale. Dice, la natra patata está lista para ser reclutada. Vale. Vamos a ver, quitar objeto, cancelar, subir de nivel. Equipar. Vale, a ver un segundo. Y bueno, ya digo que esto es bastante, me parece bastante curioso. Veis, aquí tenemos los diferentes héroes. En un principio no deberíamos de tener mucho problema. Vale, pues vamos a comprar esta. Y bueno, pues por ejemplo, ya no tengo suministros, pero dependiendo de los suministros voy a poder, digamos, por unas o por otras, pues, ir comprando unidades. Y bueno, dice, en este edificio puedes despedir a una tropa en cualquier momento de la campaña. Cuando despedes a una tropa, recuperarás los suministros que consumía dicha tropa. Sin embargo, no recuperarás la plata empleada para comprar la tropa. Es algo bastante evidente. Esta guarnición puede subir de nivel al igual que el resto de tu tropa. Subir de nivel, ta, ta, ta. Vale. Sigue, vuelve al mapa de asentamiento. Efectivamente, abandonamos el barracón. Y volvemos al mapa de asentamiento. Bueno, pues esto es, digamos, la dinámica es bastante parecida desde el punto de vista de los numantinos. Vale, solo que evidentemente tenemos otras unidades, otra campaña. En vez de ser los agresores, somos los agredidos. Entonces, sí que es cierto que en eso cambia. Desde el punto de vista histórico, ya digo que no hay ninguna queja. Me ha gustado muchísimo el juego. Y espero que os haya gustado, la verdad. Simple y llanamente, esto son primeras impresiones. La verdad es que tampoco quiero hacer un análisis porque no me ha dado tiempo a cogerlo en profundidad. Pero sí que es cierto que si tuviéramos que destacar cosas, yo decir que la valoración es positiva. Tenemos que decir que es un juego que, aunque no es de mi género favorito, sí que me invita a jugarlo. Aunque no vaya a estar en el canal mucho porque no me da para ello, sí que es cierto que tengo ganas de al menos probarlo, hacer un par de directos, hacer un par de vídeos para que vosotros lo veáis y que os sintáis a gusto con el contenido del canal y sobre todo con la variedad que estamos ofreciendo, dar las gracias y espero que hagáis una oportunidad a este estudio español porque la verdad que, de verdad, tanto conmigo se han portado muy bien como con vosotros en cierto aspecto porque sois, digamos, los beneficiados directamente de este sorteo de claves que vamos a hacer. O que vamos a hacer hoy mismo, de hecho. Y pues nada, chicos, yo espero que os haya gustado. Espero que le deis un buen like al vídeo. Y nada, espero que os guste. Adiós.